hola que tal mis queridos amigos de este canal la playa tv espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy les traemos una triste noticia ya que fallece una mujer en sucre llamada ladies cuello cuando intentaba ayudar a su nieto de 7 años de edad el hecho sucedió la tarde de este sábado 11 de septiembre en el barrio tierra grata eso es una zona ubicada al norte de cincelejo sucre donde se presentó un cruce de disparos en un sector aledaño tanto ladies como su nieto fueron auxiliados inmediatamente llevados a un centro de salud pero lastimosamente la mujer falleció horas después el menor se encuentra en delicado estado de salud pero por el momento no se tiene mucha información de él esperemos que no le pase algo más grave la playa tv expresa sus más sentidas condolencias a la familia de ladies que en paz descanse y mucha fortaleza para todas sus familiares dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión si quieres estar informado de todo lo que pasa a nivel mundial te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas todo lo que está pasando en el mundo actual nos vemos en una próxima ocasión